El alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Sochi Hernández, realizó el lanzamiento del Festival de Villancicos. Aquí un balance con la primera autoridad de los rosarienses. Bueno, muy contento, agradecido con Dios porque nos encontramos en el parque principal frente a la Casa de la Cultura, en donde damos la bienvenida a la Navidad, por supuesto en este Festival de Villancicos, donde participan miles y miles de niños en un recorrido que hicimos en el Defile de Farrulito y que hoy a los niños los engranamos con un regalo, con un refrigerio, con bicicletas, con lanchetas, inclusive hasta con lechona para la barra y que le damos premio en un bono de ropa al que dé campeón, un CD de grabación para el mejor grupo que le cante al niño Jesús. Y por supuesto le damos 100 regalos a cada presidente de junta, le damos para el transporte, le damos refugio todos los días y esperamos que gane el mejor, lo importante es que participen todos, porque aquí no es discriminación ninguna, todos se llevan premios y esperamos que el próximo año sea al 100%, pero hoy felicito que los barrios de la parte rural están participando, los corregimientos como Los Chema, Paragón del Sur, Norte, Juanfrío y por supuesto El Palmar y que se integran con la parte urbana, en donde más de 27 barrios y urbanizaciones participan en este gran festival, que lo institucionalicé en el año 2004 y que hacía 7 años no se hacía un festival de villancicos como el que yo dejé en ese año y que hoy vuelven los buenos tiempos, vuelve la alegría, vuelve la armonía, vuelven las luces, vuelven la integración y que vamos a desapremiar a la gente con regalos, con cosas bonitas y no con diplomas como le daban anteriormente a la gente que prácticamente se roban la plata, hoy los recursos que dejamos para esto es para los niños, para los barrios, para que la gente se recree y participe, pero sobre todo que sepan los niños cantar, que sepan orar y que crezcan con temor de Dios, si el ser humano no crece con temor de Dios, es un ser descargado y que es tener temor de Dios, ser honesto, ser buen papá, ser buen hijo, ser buen vecino, no tener envidia, no ser ladrón y hacer el bien, así es que Calurio Socha nació para servir y hoy Dios me da la tercera oportunidad de ser alcalde y por supuesto que vuelve la alegría y el colorido en este festival de villancicos que lo inauguramos con este desfile de farolitos encendiendo una luz al todo poderoso y pidiéndole que nos guarde, que nos dé paz y tranquilidad y que el próximo año sea más exitoso que todos los años anteriores.